Si hay una experiencia que cambia por completo, esa es la maternidad, la llegada de un hijo es sinónimo de giro radical, y no solo en la rutina del día a día o en las prioridades, también en la forma de pensar. Tan solo hay que ver la última reflexión de Toñi Moreno para comprobarlo, la presentadora ha reconocido en su Instagram que ahora que es mamá de Lola, se ha tenido que tragar unas palabras que había pronunciado en más de una ocasión antes de convertirse en madre. Si alguna vez tengo un hijo, nunca le dejaré una tablet hasta que cumpla por lo menos 15 años, es la frase de la que ahora se desdiz.su Instagram, donde ha ejemplificado sus palabras con un vídeo de su hija Lola jugando con la tablet, la presentadora ha asegurado que antes de vivir la experiencia de la maternidad pensaba que, no entiendo a los padres que para que los hijos se entretengan, le dan el móvil, ahora Toñi se ha tragado sus palabras y ha dicho que todo esto, lo dije cuando yo era una ignorante jajaja. Gracias. Gracias.